¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pokémon GO Muchísima gente Pokémon GO Pokémon GO Lo necesito No, estos no son míos Yupita Me voy de la casa para ser un maestro Pokémon Si no regreso, venga mi muerte Y no confíes en nadie Mucho menos en Adrián Lo que sea Muy buenas a todos, aquí está Gorin Cansado por las tonterías que acaban de ver Pero ya tenía un buen de ganas de subir este video Normalmente suelo subir como 3 videos a la semana Pero la semana pasada solo subí uno Y este video es la razón Pero bueno Pokémon GO Todo el mundo está loco con este juego Aquí en México todavía ni siquiera está oficialmente Y ya hay muchísima gente jugando Por fin un videojuego hace que te levantes Y te vayas a caminar Yo de hecho, pues no como... Yo no camino mucho Llevo varios días en los que salgo Y me doy una vuelta a unas 40 minutos Una hora o algo así Y ya lo empiezo a sentir eh En este video, bueno, como yo no tengo cámara Mi cámara es mi teléfono Con lo cual no pude grabar Los Pokémon que capturaba Pues lo que hice fue tomar las fotos Entonces este video va a ser como un Pokémon GO SNAP Vlog de viajes Qué bueno era el Pokémon SNAP No sé por qué no hacen otro Primero me dediqué a probar el juego aquí en mi casa Esperaba que me salieran Pokémon Caminaba un poquito por mi cuarto Y estos fueron los que aparecieron Intrigado por qué más Pokémon me pueden salir Decidí salir Y así ver qué tipo de Pokémon había alrededor de mi casa La verdad es que es un buen juego Para hacer un poquito de cardio al menos La gente ya no va a estar desparramada en un sofá Comiendo papas No, pues ahorita puedes salir Darte una buena caminata Divertirte un rato Porque es que además el tiempo se te va rapidísimo Ejercitar las piernas, sudar Y así volver a casa Estuve en varios lugares Viendo a ver qué tipo de Pokémon me salían Y esto fue lo que me encontré ¡Suscríbete! 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 Pues sí, lo pensé, pero nunca lo llegué a imaginar. ¡Suscríbete! 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 Pero lo único que encontramos son Pokémon comunes. Así que decidí ir a ese lugar. Tal vez podamos encontrar a... Eso fue lo que pasó. Pues que en Teotihuacán no había ni señal. Había pokeparadas y todo. En la punta de la pirámide del sol sí había señal. Pero cuando bajabas a la plaza y eso... Cero. No, nada. Aún así fue súper divertido la verdad. Dar vueltas, pasear y todo para ver qué mendigo bicho te encuentras. Es muy entretenido. Y por ahí escuché ya que va a haber también centros Pokémon. Supongo para curar a tus huelles después de que te los madrean. Y por ahí algo hablaron sobre la crianza Pokémon. No sé de qué forma va a funcionar ni nada. Pero bueno, ahí está. También fueron revelados los tres líderes. La líder del equipo Valor, Candela. El líder del equipo Sabiduría, Blanche. Blanche, Blanque, Beto. Y el líder del equipo Instinto, Spark. De todas formas es un juego que seguro que va a crecer muchísimo más. Y no puedo esperar a que entren las otras generaciones. Seguro el juego se va a volver muchísimo más interesante. Ya quiero un hombre. Y seguro que todavía hay un montón de cosas que no sabemos sobre él. En la misma entrevista en la que dijeron que iba a haber centros Pokémon. También comentaron que el juego no es ni el 10% de lo que quieren que sea. Así que va a crecer muchísimo más. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Súper divertido de hacer. Tal vez que me la paso muy bien haciendo este tipo de videos. Si les gustó el video no olviden darle like. Y si quieren que más adelante, cuando el juego salga oficial aquí en México. Quieren que haga una especie como de serie. Donde lleve unos episodios. Pues díganmelo, pónganmelo en los comentarios. O péganle bien al botón de like. Compartan con Squats para que podamos crecer. Suscríbete para más contenido. Pásenlo bomba y nos vemos en el próximo video. Nota para la bitácora. No volver a hacer eso. Más que nada porque me llené de caca. No volver a hacer eso.